La empresa agroindustrial Casa Grande continúa reforzando la seguridad en los accesos a sus campos, sobre todo en los que se encuentran cercanos a la población. Esto con el objetivo de delimitar y evitar que personas ajenas a la producción y cuidado de los campos tengan acceso a los cañaverales. Vamos a instalar una tranquera en este campo bachén que colinda con chiglín. Esta tranquera que se va a colocar en la entrada es para evitar que ingresen carros particulares y se evite problemas porque en la parte funda tenemos rebombeos, tenemos ciertas instalaciones. Entonces, con esto estamos evitando y controlando el ingreso de personas ajenas y unidades particulares. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, este trabajo se coordina con Conferencia General de Recursos Humanos, Seguridad Patrimonial y Seguridad Industrial. Seguridad industrial es el encargado de confeccionar las tranqueras, de instalarlas. Quien controla ya esto es Seguridad Patrimonial, un perro del señor Juan Muñoz. Esta acción también permite evitar que personas extrañas ingresen y arrojen desmonte o residuos sólidos a pocos metros de los campos de caña de la empresa Casa Grande. Para confeccionar una tranquera usamos cierre y para la instalación hacemos unos huecos de un metro cúbico y con la finalidad de darle más resistencia y evitar que el brazo lo incline. Esos son los materiales que utilizamos, como usted ve en la parte posterior, tenemos piedras, gravas y cemento. Y personal, personal idóneo, capacitado, que no es la primera tranquera, ya vamos colocando más de 100 tranqueras al nivel de toda la empresa. ¡Suscríbete al canal! El encargado del taller de seguridad industrial nos comenta que esta área cuenta con personal capacitado para la confección de estas infraestructuras, que son usadas en diferentes caminos internos con los que cuenta la azucarera. Tiene personal capacitado, tiene un taller que se dedica justamente a estas labores, no solamente en fábrica, sino en todo el ámbito de la empresa, sea campo, sea otro. Sobre personal idóneo que tenemos, al menos, esta gente siempre que va a instalar se le estimula con agradecimiento, y se le felicita por lo que su trabajo como usted es un poquito rústico, porque es cuestión de hacer un jurado, un hueco de un metro de hondo, por un cuadrado de un metro. Entonces, estoy yo contento, agradecido con este personal que siempre me apoya, y apoyamos obviamente a la jefatura. ¡Suscríbete al canal!